Aja, lo echas a fondo No prende Písalo bien No prende Písalo, písalo Yo amor, estoy pisando Aja, aves, que no prende Ok, la reversa amor Esa esta, tu mano izquierda No, no, la echas para acá, va Hasta abajo, osea Este lo vas a mover así No, no, esa para aquí La palanca, el canto Aja, todo es acá Tienes que sentir, para abajo No, no, mira dónde está la redita A ver, ahí por donde Ves aquí No es que reversa, tienes que hacer es acá Y luego, ajo Aja, ándale Cuidado No, no tanto Pues es que no, no arranca Osea, va soltando el clutch Así ¿Eh? Va soltando el clutch, David No, no, ahí no Según ya estás en reversa, eh Ajá Muevelo tú Vela, vela, vela Desesperada Ahí estás Ahí estás No estoy desesperada, no quiero chocar otra vez Aja, ándale No, no tanto, no tanto Siempre Siempre El clutch se trata de mantenerlo junto para que no te apague Es la, es la tracción Ándale, muy bien Ahora, gira el volante a la izquierda Mete la primera Siente Siéntale Ándale Ahí estás, ahí estás, ahí estás Muy bien Cuidado, despacito, eh Con cuidado Con cuidado Checos otra vez Cuidado del freno Ándale, aquí así Muy bien, David Muy bien, David Ya, todo gírate Ándale Ahí estás, ahí vas, ahí vas Ahora gírate por el otro lado Ok Ahora sí ya puedes soltar el clutch Y ya puedes frenar cuando gustes ¿Por lo que? Ya puedes frenar cuando gustes Vete derecho, pones al señor Haz un poquito así y lo te vas a dar vuelta Aperta a través de las palmas Ajá, muy bien Ándale Perfecto Perfecto Ajá Vete derecho, ándale Y ahorita lo que te decía era que quería que digas así, tantito nomás, eh Ándale Ten cuidado Ejejeje Muy bien Ahorita que vayas a pagar el carro Este Cuidado Muy bien Al fregazo Mora 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 Oh yeah Mora Era el cuestion Mora Estás bien No hay más Mora 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 Mora